Hola, yo soy Mauricio de la Rosa y me encuentro contento aquí en este maravilloso campus de la Universidad ICESI. En estos momentos te invito a que te conectes con tu futuro. A veces el postergar estas decisiones tienen razones, como lo decíamos, de índole económico, pero queremos contarles que aquí en la Universidad ICESI existen todas las posibilidades de financiación para que hagas la realidad tu sueño de ser Magíster ICESI y hagas parte de los egresados de esta universidad que según las pruebas Saber Pro 2018 es la segunda universidad más importante de Colombia. Hoy vamos a hablar de un posgrado muy especial, un posgrado que está teniendo mucha acogida aquí en el suroccidente colombiano y esta maestría en gobierno. Ya está listo el director, está listo todo el mundo, ustedes allá, para que nosotros sepamos un poquitico más de esta maestría y ustedes se conecten con nosotros y pasen su proyección laboral a otro nivel. La maestría, el egresado de la maestría, podrá debatir en distintas perspectivas, analizar los contextos en los cuales se producen las decisiones y así también se podrá contribuir a los problemas sociales de nuestro país. En estos momentos me encuentro con Juan Carlos Gómez, director de la maestría. Bienvenido. Muchas gracias Mauricio. Juan Carlos, empecemos por la pregunta del millón. ¿De qué se trata una maestría en gobierno? Bueno, la maestría en gobierno, así como la tiene concebida la Universidad de Icesi. Bueno, la maestría en gobierno es una maestría que tiene como propósito tratar de formar para lo público a diferentes actores de la sociedad. Es una maestría que tiene o que está pensada, diseñada para que diferentes perfiles de diferentes índoles profesionales puedan acceder a una maestría en gobierno siempre y cuando tenga un interés por lo público. En ese sentido, digamos que la maestría en gobierno, digamos, tiene como propósito tratar de proveer herramientas de formación para la toma de decisiones en lo público y que permita entender cómo se puede distribuir el poder de la mejor manera posible para beneficio de la mayoría. Particularmente está pensada para profesiones de toda índole. Acá tenemos estudiantes de ingeniería, de derecho, obviamente de ciencia política, de economía, que tienen un interés particular por entender lo público. Tenemos candidatos que han venido a estudiarla para participar en las competencias electorales de sus municipios. Tenemos concejales, tenemos funcionarios públicos, tenemos funcionarios también de organizaciones no gubernamentales, ONGs, de diferentes fundaciones que, digamos, creen en la importancia de lo público y que tienen interés en participar de alguna manera. Entonces, para esas personas, para esos perfiles, la maestría en gobierno podría ser una solución para la toma de decisiones, mejorar la toma de decisiones y que, digamos, la sociedad pueda vivir de una mejor manera en el futuro. Entonces, si usted está de acuerdo que estamos viviendo un momento histórico, por lo menos en nuestro país, alrededor de asuntos políticos, si nosotros hablamos de la palabra posconflicto, ¿qué relevancia tiene la maestría en este contexto? Pues, tiene la mayor relevancia. Yo creo que el proceso de paz que generó la firma del acuerdo hace ya tres años y que nos tiene hoy en una etapa de posconflicto, pues es de la mayor relevancia para una maestría como la nuestra. Porque prácticamente lo que busca una etapa de posconflicto es poner en sintonía a todos los actores de la sociedad para que coinciden en algunos puntos para poder vivir en paz. Y eso, digamos, dentro de una escuela de gobierno es lo que se denomina gobernanza. Gobernanza es un tema central, como más adelante lo voy a mencionar en la explicación del pensum académico, pero gobernanza es un concepto central dentro de una escuela de gobierno porque nos permite entender los problemas sociales, políticos desde una perspectiva interdisciplinar. Lo público no debe pertenecer exclusivamente a lo público. Lo público debe ser solucionado con una interacción entre los actores públicos, los actores privados, los actores no gubernamentales, la sociedad civil, para que entre todos construyamos, digamos, las respuestas que necesitamos ante retos como los que nos acogen en el posconflicto. Entonces, la relación es total. Acá tenemos profesores que han venido estudiando el tema, que tienen unas ideas muy interesantes, que están dispuestos o están con todas las ganas de poder compartirlas con los estudiantes, que los estudiantes también traigan sus ideas sobre cómo podemos llevar una realidad de estas a buen puerto. Entonces, pues es de la mayor relevancia. de las personas que estén interesadas en ese tema y en muchos otros temas adicionales que una maestría en gobierno puede cubrir, pues son más que bienvenidos. Hablando de esos otros temas adicionales, estamos en el boom del emprendimiento. La gente está haciendo empresa, por supuesto hay un deseo real de proyectarse. Los empresarios están teniendo visiones un poco más globales, creo yo. ¿Cómo entra la maestra en gobierno a apoyar a los empresarios? Bueno, eso es un tema que digamos se ha venido desbordando desde hace unos años, una década atrás yo creo. Inicialmente la respuesta común sería, pues no hay ninguna relación entre una maestría en gobierno y el mundo empresarial. Pero digamos desde perspectivas de peregado se está viendo, y que eso se está abordando ya a nivel de posgrado de maestrías, que los empresarios cada vez necesitan y requieren más entender el mundo en el cual viven sus negocios. Y una parte fundamental de entender el mundo en el que están sus negocios es el aspecto político. Entonces, por ejemplo, estamos viendo fenómenos muy interesantes de contratación en las empresas privadas, en los cuales los empresarios buscan perfiles de politólogos o con maestrías en gobierno para entender el contexto político y social en el cual se mueven sus negocios. Entonces, hay una cercanía muy, muy importante, muy potente hoy en día, porque un empresario sin entender ese contexto, pues puede ser que sus decisiones de negocio no sean las apropiadas. Entonces, por eso también en los últimos años la maestría se ha alimentado con estudiantes que vienen del sector privado, porque necesitan entender el mundo desde lo político. Desde el contexto político. Claro, o sea, yo no puedo tomar decisiones empresariales sin entender lo que significa el modelo político para que el modelo económico funcione. Entonces, esas dos cosas, lo político y lo económico, están de la mano. Es un matrimonio. Yo le digo a mis estudiantes, es un matrimonio indisoluble que no puede separarse y que es importante tenerlo presente. Usted mencionaba ahorita, director, acerca del plan de estudios. Yo sé que muchos se preocupan, es, bueno, cuánto dura, tengo muchas ocupaciones, cuál sería la flexibilidad, hablar un poco de la malla curricular. ¿Qué nos puede contar alrededor de esto? Bueno, el programa de la maestría en gobierno ya tiene una duración, digamos, nació hace más o menos unos 10 años y hemos venido transformando el proyecto desde entonces. Ahorita estamos en un proceso también de cambios, de flexibilización curricular, de flexibilización de horarios para democratizar un poco más la entrada de los estudiantes a la maestría. Digamos que la maestría en términos de horarios tiene una duración de dos años y tenemos clases hasta este semestre de orden semanal, clases los viernes y los sábados, pero estamos mirando la posibilidad de moverlas a partir del próximo semestre a clases quincenales, viernes y sábados. Viernes más o menos desde las 4 hasta las 10 de la noche y los sábados desde las 8 hasta las 2 de la tarde. Eso con el propósito de flexibilizar, de también permitir que otros candidatos, otros estudiantes puedan movilizarse de otras ciudades para que lleguen acá a la universidad a estudiar. También estamos pensando en la virtualización de algunos procesos académicos, también para facilitar un poco el desplazamiento de los estudiantes y en términos específicos ya del plan curricular, digamos que la maestría está pensada para desarrollar tres bloques específicos, uno de ellos es todo lo que tiene que ver con gobernanza y como lo expliqué anteriormente, pues es un concepto de última generación, por decirlo de alguna manera, en el cual la política y el gobierno se deben entender como la necesaria interacción de todos los actores para que funcione lo público. Entonces, ahí vamos a tener unos cursos determinados para poder entender la importancia de la gobernanza, tenemos profesores muy especializados en esos temas, no sé, de nuevo, personas que están trabajando en el sector público. Hay algo, perdón, que lo interrumpa y que me ha llamado mucho la atención y es muchos gestores culturales que están haciendo la maestría, creo que se han graduado ya de las anteriores cortes de generación, eso me ha llamado mucho la atención. Sí, claro, porque es que otra parte del público interesado tiene que ver con todo lo que los... Bueno, estaba hablando de una de las líneas de acción que es la parte de gobernanza y la otra línea de acción fundamental, la segunda línea de acción fundamental de la maestría es todo lo que tiene que ver con el diseño, evaluación e implementación de la política pública. Entonces, cuando hablamos de política pública, pues ahí entran diferentes actores a hacerse interesados, a ver cómo es que funciona eso del diseño, la implementación y la evaluación. Entonces, si hay personas que están interesados en la gestión cultural, pues para poder gestionar la parte de cultura, pues tiene que entender la forma como se toman las decisiones para hacer política pública en cultura, lo mismo en negocios, lo mismo en las organizaciones públicas, en los temas ambientales... Así que se convierte en un eje transversal. Es un eje transversal porque es que la política es tomar decisiones, entonces, pues para todos los campos de acción es importante entender cómo se toman esas políticas públicas. Es el segundo campo. Y el tercer y último campo, en el cual está diseñado y pensada la maestría, tiene que ver con los aspectos metodológicos. Estamos haciendo una apuesta y creo que es una apuesta diferencial con relación a otros proyectos, otras maestrías en gobierno a nivel nacional y local, en el sentido de darle una importancia a las metodologías de investigación. Entonces, queremos que nuestros estudiantes se relacionen y tengan un contacto inicial con metodologías cualitativas y cuantitativas para que entiendan la información que nos está llegando del mundo para la toma de decisiones. Entonces, es muy importante para nosotros desarrollar esta tercera línea porque si los estudiantes de una maestría en gobierno no saben leer información, pues no van a saber interpretar el mundo, los datos que nos llegan del mundo y por lo tanto vamos a equivocarnos en la toma de decisiones. Entonces, vamos a tener, o estamos desarrollando unos cursos de metodología cualitativa, de metodología cuantitativa, fortaleciendo esa tercera línea para ofrecer una oferta académica integral para los servidores públicos del futuro. Entonces, son esas tres líneas, gobernanza, políticas públicas y metodologías de investigación para aprender a leer, para poder entender información que nos ayude a facilitar la toma de decisiones. Bueno, estamos con Juan Carlos Gómez, director de la maestría en gobierno. Y ya para cerrar, Juan Carlos, agradecerte por estar aquí, por comentarla a todos ustedes, gracias a ustedes también por estar con nosotros. ¿Por qué no hacemos esa invitación formal? ¿Por qué hacer una maestría en gobierno? Y así como una frase contundente. Bueno, yo quisiera dirigirme a los candidatos, a los que estén interesados en realizar esa maestría, invitarlos a que vengan al campus, a que puedan hablar conmigo, con algunos de los profesores, porque realmente tenemos un interés y una pasión por enseñar la importancia de lo público. Creemos que las personas que toman esta decisión de estudiar una maestría como la nuestra es porque realmente creen que en lo público y en el gobierno está la posibilidad de mejorar la situación actual del país, de la sociedad en su conjunto. Y creemos que ese camino puede ser la posibilidad. Tenemos un grupo de profesores muy, muy capacitados, todos a nivel de doctorado, con niveles de formación en diferentes partes del mundo, lo que les trae diferentes perspectivas sobre un mismo tema. Entonces, la idea aquí también es aprender, aprender y sobre todo porque en esta universidad particularmente la estrategia de aprendizaje activo es una estrategia en la cual creemos, en la cual nos estamos comprometiendo cada vez más y en la cual obliga a que nosotros como profesores nos comprometamos a no enseñarles absolutamente nada a nuestros estudiantes, sino que nosotros aprendamos y construyamos conocimiento en el aula de clase. Entonces, el ambiente de la universidad es muy chévere, los grupos de estudios son muy chéveres, los temas que se tratan en clase son muy interesantes y van a encontrar un ambiente muy chévere, de mucho acompañamiento, donde vamos a estar muy pendientes de todas las personas para que tengan una experiencia académica de primer nivel como es la universidad. Entonces, invito a todos los candidatos que tengan preguntas a que las hagan a continuación, a que me escriban un correo electrónico, a que me llamen a mi oficina, a que vengan aquí al campus y me busquen en mi oficina, que con mucho gusto los estoy con toda la exposición para atenderlos y poder resolver sus dudas. Tan solo es que vayan a la página web de la maestría en gobierno, buscando la universidad de Icesi, y ahí encuentran todos mis datos personales y se contactan conmigo para poder acercarnos un poquito más y poder contestar dudas mucho más puntuales y específicas que tengan. Bueno, gracias a Juan Carlos, director de la maestría en gobierno, gracias a ustedes por conectarse. Ya saben, no más excusas, todo está diseñado para que usted venga, haga su posgrado, en este caso el posgrado de la maestría en gobierno, y tengan su proyección profesional a otro nivel. Dice sí.